26 aplicaciones móviles se han generado exitosamente en Colombia a través de maratones de desarrolladores con el fin de solucionar problemas sociales y facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. Innovación, datos abiertos y desarrollo usadas en una maratón de 32 horas parecen una buena combinación. Esto es Vive Gobierno Móvil. Lo que hacemos es trabajar con unas entidades muy particulares que tienen unos retos específicos, unos problemas que tienen que resolver. Entonces lo que hacemos es invitar a los desarrolladores para que hagan aplicaciones que permitan con la tecnología solucionar esos problemas. Son las 10 de la mañana y en Barranquilla inicia la quinta convocatoria Vive Gobierno Móvil. Estamos 28 horas desde Bogotá hasta acá, pero ya con toda... No, con toda ganada. Mi grupo se llama Just Time y estamos trabajando en Vive Joven. A esta hora los grupos ya definieron la hoja de ruta. Pensar más allá, generar valores agregados y trabajar desde el primer momento en el que uno ve el reto. Yo soy la parte frontal, diseño y es la parte que es más que todo la lógica del modelo negocio. Estamos mostrando cómo se interactúa y cómo hacemos parte inclusiva de la población en las herramientas de trabajo futuro. Amanece en Barranquilla, los grupos se dividen y mientras unos continúan trabajando, otros deciden descansar un poco. Pasamos derecho, no dormimos. Y muy cansados, pero pues la idea es seguir y terminar este reto y pues ganar si se puede. En la etapa final, evaluar no es nada fácil. Y el anuncio de los ganadores es el gran momento.